Muy buenas Genducía, el día de hoy os traigo una noticia muy potente y es sobre la escena chilena. Yo no os puedo garantizar de que vaya a existir FMS la próxima temporada, pero estoy segurísimo de que las escritas en Chile estarán más presentes que nunca. Y ya para empezar, este 21 de enero en la cúpula de Parque O'Higgins, Barrabase trae el primer evento de escritas en Chile con unas batallas espectaculares y son las siguientes. Basek vs. Encima de tu hermana, Inefable vs. Blast, Hawker vs. Joker Y la batalla estelar que tendremos entre El Menor y Zebladé. Deciros que los Hawks serán Astro Poeta y Pepe Flama y en los platos tenemos a Zita Zoe y DJ F, ya que este evento cuenta con dos rounds a capela y uno con beat. Y el ambiente está calentito, ya os voy avisando, sobre todo del Basek vs. Encima de tu hermana, el mejor AKJ del mundo, ya que este subió dos videitos a su Instagram, ahí os va. Basek, tala Encima. Oye, culio, puta que vos estás como el hoyo, culio. ¿Cómo te toqueas de aniso, culio? Yo, te entiendo que quizás para ti el oso repetía las palabras. Pero, ¿cómo te toqueas de aniso, culio? Hay que hacer muy pesca. Yo creo que es porque te dio envidia, y perdí en octavo cuando representaste vos, hueón malo. Hueón pesca. Yo te voy a darte tu merecido. Te voy a reventarte. Buenas bases. ¿Cómo estás, culio? Puta culio, no me contestaste nunca, hueón. Alcancé a levantarme de mi cama. Vení la viña. Perdí en el semi. Vení a comprar un sáb, hueón. Me comí el agua de sáb, hueón. Y no me contestaste nunca. Andás con la pedra, viejito. Ay, Dios, ¿qué te vas a hacerte cagar? Y base le responde lo siguiente. Ya. Vamos por partes. Primero. Encima, culiao, fome. No tengo por qué responderte porque estoy ocupado. Estaba viajando, yendo a los eventos, tengo ocupado los fines de semana. Cosa que a ti no te pasa. Bueno, ni en la semana estás ocupado. Si te levantás y que hay sin nada que hacer. Segundo. Te voy a paliciar en la escrita. No va a quedar nada de ti. Y no te cambié mal nombre porque te voy a reventar. Ni siquiera te va a sentir que te cambie el nombre de nuevo. Siguiente. Si te gané fictaleando, imagina escribiendo. Y lo último y más importante de todo esto. Nunca, pero nunca más, le saques los lentes a tu mamá. ¿Estamos? Está bien ya que te mantenga, que va a ir con ella y todo. Pero no le ocupís los lentes a tu mamá. No se haya sido, mamá. Si te mantiene y todo, todavía te va a acertar la cama. No le andís rodando los lentes, po. Así que cuídate que nos vemos. Además, también tuvimos pique entre Hawker versus Joker. Pelea por el nombre donde dice Joker. Recién me vengo a enterar que Hawker no quiere llegar al face-off. Normal que se cague, pero tan así. Pánico escénico prematuro. Ah, y Barrabase. Díganle que no me tire las mismas de siempre para no perder mi tiempo, porfa. Esto acompañado de la canción de la gallina truleca. Y Joker le contesta. ¿Llegar a dónde? A mí nadie me ha dicho nada de un face-off. Como siempre, te salvan los organizadores. Ah, espera. Verdad, que también organizas. Sé que tu fuerte no es rapeando y quieres hablar conmigo, pero tengo FMS todos los fines de semana de este mes. Hagan el face-off en Paraguay o en Constitución o en La Paz. Si te sirve. Y por último, Joker le dice. Ahora se hace el desentendido. Y menos mal tiene FMS, que llevabas cesante hace como tres meses. Si Asier deja de hacer la liga, tú dejas de ser rapero. Aparte, no me digas que mi fuerte no es rapear, por favor. Si tu rapeo no existe, poeta muerto. ¿A vosotros os gusta que exista beef previo? Porque a mí sí, la verdad. Esto estaría bien hacerlo en FMS también. Siempre que se supiese las batallas que se van a dar. Motivaría mucho a la gente, pero bueno. ¿Qué os ha parecido este nuevo evento? ¿Qué batalla te gustaría ver más de todas las que tendremos? Yo lo tengo claro y es el menor versus Cebla D. Creo que va a estar potente. Ver de vuelta a una leyenda como Cebla D es increíble. Eso ha sido todo, gente. Ya sabes, deja tu like y suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.